Integrantes de la comunidad LGBT se manifestaron este sábado en el Estado mexicano de Baja California para mostrar su inconformismo ante el rechazo del Congreso Estatal ante una iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario. Las calles de Tijuana fueron tomadas por cientos de personas que se concentraron en el Monumento a México en la conocida avenida Paseo de los Héroes y prosiguió hasta el centro de gobierno del Estado, donde se celebró pacíficamente. Zay Calderón, integrante de la comunidad LGBT y asistente a la manifestación, cuenta EFE que defender el matrimonio igualitario es un acto no solo para ella misma y su pareja, sino para todos los que la rodean. En contraparte, los líderes religiosos de Baja California enviaron un fuerte rechazo e invitaron a las parejas homosexuales a seguir casándose por medios de amparos. Sin embargo, no todo está dicho. El Congreso Estatal tiene previsto una nueva discusión de la iniciativa propuesta en una sesión por definir tras incluirse en la agenda legislativa.